Vamos que esto sigue Habíamos acordado que no vas a regresar Otra promesa que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste me quedé Con ganas de expresar mis sentimientos De decirte lo que pienso Por ejemplo, que te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme De que hiciste ser como siempre La importante Tu estrategia fue invalible a mi Sofía Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Hoy resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de perdón Qué bueno que volviste Teníamos ganas de decirte Habíamos acordado que no vas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos De decirte lo que pienso Por ejemplo, que te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme De que hiciste ser como siempre La importante La importante Desde tequia fue invalible Y piso bien Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Hoy resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar Como si nada Con tu cara de perdón Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Vámonos se me quede con la palma Vámonos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!